Son los bebés tequila, diríamos nosotros, ¿no? Del efecto tequila en el 95, ¿no fue el tequila? Sí, sí, fue en el 90. Ok, nacieron con el tequila mexicano. Bueno, por ahí. Bueno, entonces, tendrán entre 20 y 23 años en este momento. 23 años, entonces, lo que yo les decía era que están saliendo al mercado laboral. Quizás son recién graduados o ya están insertos en el mercado laboral, haciendo oficios o lo que fuera. Y les quería traer algunos datos que recopilé del Foro Económico Mundial que sacó justamente ayer un estudio sobre los centenials, esta generación nueva, ¿no? ¿Qué está pasando con los hermanitos menores, los millennials? Bueno, fíjense. Ah, perdón, un dato muy importante. Primero, yo siempre les traigo cómo son como fuerza laboral o como fuerza consumidora. Bueno, el 40% de los consumidores para 2020, dentro de dos años. O sea, es a donde tienen que apuntar las marcas dentro de dos años. Los millennials ya fuimos, ya fuimos. Es poco duró. Entonces, nosotros ya fuimos. También, Carla, no sé, ya está, ¿no? Por favor, un poco de respeto, Sofía. Bueno, cuando hablamos de los jóvenes, estamos hablando de realidad de los centenials. Y acá se los presento, ¿sí? ¿Qué les vengo a contar de los centenials? También, bueno, tienen cambios en cómo piensan la educación, por ejemplo, ¿no? Porque el 75% dice que la universidad no es la única manera de educarse, ¿no? Se terminaron las carreras largas, obviamente pensando en el futuro del empleo. Digo, cómo vamos a jugar con los robots, con la automatización. La carrera larga, no sé si es lo que se viene, ¿se entiende? O capaz están hablando ahí expertos en educación que hablan de carreras mucho más cortas, de empezar a pensar en cursos, capacitaciones de otra manera. Estaba articulado con lo que decía, Alfredo, de cuáles son las franquicias o espacios de formación más aplicado, puntual, que la carrera de 5 o 6 años, que... Como más pragmático. Sí, más pragmático. ¿De qué voy a trabajar? Y fíjate esto, muy interesante también, porque hoy si miramos en la Argentina, las principales facultades con chicos que están ingresando, bueno, tenés abogados, médicos, lo que fuera. Mirá qué carreras quieren seguir los centenials. Medicina y salud, en primer lugar. Ciencia, tecnología y biotecnología y negocios business. Hacer plata, muchachos. Pero así como genérico, dicen, me voy a dedicar a los negocios. Sí, como genérico, exactamente. Carreras que tengan que ver con, supongo, el management. O sea, profesor Jatum, digamos. Profesor Jatum. Todos quieren ser el hombre manteca. Los niños lo escuchan a Jatum y le dicen que estudiaba. Son minortes. Claro, exactamente. Estamos haciendo bowling, Mirá. La semana que viene lo tenemos a Jatum, le podremos decir, ¿y qué más tienen? Tienen una relación muy particular con la economía colaborativa. ¿De qué estoy hablando con economía colaborativa? Hablo del delivery, de estas apps de movilidad o lo que fuera. La gig economy en inglés, ¿sí? Economía colaborativa. ¿Qué dicen? Bueno, 77% de los centenials a nivel global ya está pensando o está ganando plata a través de la gig economy. Ojo. Economía colaborativa, perdón. Bueno, en español. Ojo, no es un trabajo para ellos. Es como, ¿viste? Cuando vos le pedías la mensualidad a tu papá o a tu mamá. Bueno, pensar de otra manera. Exactamente. ¿Se han ganado 2.0? Exactamente. Un ingreso extra. Así que ya es muy interesante cómo están pensando. En esto no importa. Digo, acá no hay condición de clase, no hay nada. Es, che, esto es un ingreso extra. Lo voy a aprovechar a mi favor y voy a ganar algo más de plata al mes con esto, ¿sí? ¿Y qué pasa con la idea de los millennials de tomo los viajes, corto el trabajo, me tomo un año? ¿Cómo les pega a la nueva generación de centenials? Bueno, hay algo muy interesante ahí porque vos hablás de los cortes en los viajes. Yo te lo relaciono con cómo planificás tus finanzas. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? Que 4 de cada 10 millennials se endeudaron demasiado por cumplir con sus gustos. Por el carpe diem, ¿no? Por el yolo. ¿Se acuerdan? Por el solo y se vio una vez. Sí. Bueno. ¿Hablas en términos personales? También. Un poco. También, también un poco. No. Te mirá. Este era la mirada con respecto. Este es la mirada. No sé si usted está amenazado establecidamente. No, yo no dije nada. Es porque usted... Yo escucho. Callado, callado. Digamos que sí, que sobrevivo con pocos centenares de pesos hace muchos meses por un viaje que hice. Sí, pero bueno, no importa, no es el tema acá. El tema es que los centenials, mirá que porcentajes altos, ¿no? 7 de cada 10 también dicen, no, pará, yo lo primero que miro a la hora de comprar es el costo. ¿Cuánto me va a salir? Antes de pensar, che, qué lindo que está, qué bueno que está, qué entretenido. No, no, no. Se terminó el dinero barato, dicen a nivel global. Bueno, centenials ya se avivaron, dijeron, no, yo no me voy a endeudar, ni loco. Ese 40% de los mineros que se endeudó están locos, ¿sí? Como que cambia también la forma de relacionarse con el dinero. Exactamente, exactamente. Y algo muy, muy interesante también, que seguramente lo ven en sus chicos, ¿no? Si tienen hijos adolescentes. Fíjate, acá el 87% prioriza privacidad sobre fama. Es decir, prioriza ajustar, bueno, sus ajustes, valga la redundancia, de privacidad en las redes sociales. Es decir, tocar un poco eso, es decir, no dejarlo abierto del todo, por sobre muchos me gusta y muchos compartidos y lo que fuera. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Dirán, bueno, tienen hermanos mayores millennials de pronto, ¿no? Y se dieron cuenta de que las redes sociales te pueden meter a veces en problemas, ¿no? Compartir demasiado sobre tu vida privada. Hoy el millennial muestra todo. Sí, yo me incluyo, yo muestro bastante de mi vida en eso, pero ¿qué pasa? Te puede traer algunos problemas, ¿no? Entonces, los centenials más avivados dijeron, che, no, no, esperen, pongamos algo privado. ¿Qué hacen los adolescentes? Este dato lo agrego yo de escuchar a hermanas de mis amigas. Se hacen dos cuentas de Instagram. Dos cuentas. Una... Está la tía, la abuela, te ponen el sos divina, ¿no? Exactamente, y en otra, tienen otro tipo de fotos, no necesariamente con contenido, digamos, no, no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con contenido más gracioso. O entre amigos, más privado, claro. Exacto, más chistes entre amigos y demás. Un partido público, un partido privado. Vos, Alfredo, llegues con las dos cuentas tercera. Tercera, la tercera cuenta. Trasciende todo. No, pero como padre vos mirás un poco. Sí, sí, miro, miro las cuando mis hijos, espero que tenga uno sola, digamos, que yo siempre tengo uno solo. Porque de fuera de broma es también un tema bastante peligroso, depende de la edad, ¿no? Totalmente, sí, ahí está siempre el debate de hasta dónde me meto, hasta dónde hay privacidad. Bueno, esos son debates que se están abriendo en esta era, ¿no? Cuando los chicos empiezan a usar el celular mucho más jóvenes, empiezan a tener acceso a las redes sociales y a todo lo que conlleva también las redes, ¿no? Cosas muy lindas, pero también ciberbullying, acoso, lo que fuera. Ahora, ah, esto es muy interesante, fíjate, el 66% de los centenials dice que ajustó su privacidad, pero ese porcentaje aumenta mujeres en 10 puntos porcentuales. ¿Y por qué? Y yo creo que por este tema de acoso que decíamos, ¿no? De mayores se sienten quizás más vulneradas, algunas chicas más chicas y dicen, no, para. También me imagino que hay rol de los padres, ¿no? En decir, hija, para, viste, ponerte en esto más privado, no muestres esto, no muestres... No, por los peligros a los que se exponen las chicas y los chicos jóvenes en las redes. Pero es un cambio, digo, cualitativo importante porque cuando mirabas millennials era todo lo contrario, era alta exposición, mostrar mucho cuerpo, comida, hábitos... Y tal vez porque los millennials fueron tal vez la generación que creció con la novedad, entonces explotarlo y la diferenciación de los más jóvenes es, bueno, nosotros somos tal vez distintos o no somos los viejos, porque para los centenials los millennials somos los viejos y ellos son diferentes y tienen consumo distinto. Esteban, vos, sí, querías decir algo más. No, nada más. Te vi con ganas de... Querías cerrar, tenía un moño. No hay cierre, no hay cierre. Ah, bueno, pero vamos a la fuente, volvemos a la fuente porque nos lleva al mundo de Gutenberg, el gran Esteban, con la lectura, con la imprenta, con los libros. Así es, sí, porque lo hemos comentado, decía José, cuando arrancamos el programa, es un tema recurrente, porque muchas veces se habló de, bueno, el fin del papel, el fin de los libros y va a ser reemplazado por lo digital, lo cierto es que eso no ocurre cuando uno mira los números y los hábitos en Argentina o en otros mercados, lo que se vio es un crecimiento en el digital que va entre el 10 y el 20%.